... Señores, pueblo de Puerto Rico, hemos traído aquí a Frankie Gay porque en el 1988 surgió la figura aproximadamente de Toño Bicicleta, Francisco Antonio García López. Para ese tiempo secuestró a Dayana Pérez Lebrón, cuando ella tenía aproximadamente 14 años y aparente y alegadamente en ese secuestro pues él mató al novio de Dayana que tenía aproximadamente 17 años, Luis Enrique Rodríguez Pérez. La hermana de Luis Enrique Rodríguez Pérez, doña Carmen Rodríguez Pérez, habló con Frankie Gay. Frankie, sin que nos digas el contenido, ¿cómo es doña Carmen Rodríguez Pérez? Carmen Rodríguez Pérez, buenas tardes como es, buenas tardes al público. Es una joven señora de unos 40 y tantos años. Yo la sentí muy conmovida, muy afectada por toda esta situación. Ella le afectó ver el reportaje en prensa de Dayana sosteniendo un ángulo que según su familia no es el ángulo correcto. Ellos tienen otra versión de la muerte de Luis Enrique, en paz descanso. En el reportaje, señoras y señores, que salió en el periódico Primera Hora, que lo vamos a ver rapidito ahí, mire. Le dice, somos víctimas las dos, hablando de Dayana Pérez y de Olga Iris Despiao Caban. Esta mujer, Olga Iris Despiao Caban, fue secuestrada por Toño Bicicleta y acusada recientemente de ser cómplice. Vamos a leer esto, donde está marcado, vamos a leer ahí. Dayana tenía solo 13 años cuando Toño Bicicleta la secuestró. No solo la atrapó y la mantuvo en cautiverio, sino que mató a su novio, Luis Enrique Rodríguez Pérez, en el río del barrio Rincón Pozo, de Sábana Grande. Y así su vida dio un vuelco en 1998. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, en una petición de la misma hermana de Luis Enrique Rodríguez Pérez, Doña Carmen Rodríguez, que en una petición de ella, de que Frankie Jay la entrevistara para las cámaras de superexclusivos. Vamos a ver ese reportaje, a ver qué Frankie Jay le pregunta a Doña Carmen Rodríguez Pérez y qué ella dice. Vamos a ver, está interesante. Vamos a ver.